El cuero era sobre 99 y la mitad de 99 por supuesto es 50, como sabe cualquier estudiante de matemáticas de primaria. Así que sí fue aprobado y estoy en este momento aplicando un derecho de petición ante la mesa directiva para que promulgue el acto legislativo que sí fue aprobado y de esa manera le dé el derecho a los 8 millones de víctimas. Si la mesa directiva se negara a hacerlo, voy a impetrar una acción ante el Consejo de Estado para que obligue a que se promulgue en los próximos días. Sí fue aprobado, es la mayoría. El secretario de la corporación tiene una interpretación matemática, no es legal ni constitucional. Él considera que la mitad más duro es 50 y medio y a él se le ocurre que 50 y medio es 51, pues a mí se me ocurre que 50 y medio es 50, que lo define el Consejo de Estado. Pero esta pequeñez, esta miserableza, no puede detener el derecho de 8 millones de víctimas en las regiones más lastimadas de Colombia. Por favor, porque falta una fracción, 50 es más de la mitad de 99 si es que quieren apegarse a esa mezquina interpretación matemática. Así que voy a exigir que se promulgue la norma, que aprobamos y votamos porque las víctimas las seguimos defendiendo hasta el último segundo.